mira que dibujado con cosas raras he dibujado con todos los tipos de materiales que existen en el mundo mundial pero nunca en la vida he dibujado con este material hola chicos bienvenidos a un nuevo vídeo hoy una vez más hemos sido retados esta vez nos han retado a hacer algo que yo no había hecho en la vida esta vez nos han retado a dibujar con un material que yo no había utilizado jamás esta vez nos han retado a hacer un dibujo con café en polvo el polvo del café y hacer un dibujo moviendo y esparciendo polvo de café por la mesa por la encimera por donde quieras esparcirlo pues eso es lo que vamos a hacer porque el otro día de repente llegó a mi celular a mi teléfono celular una me acabo de cargar el cable una notificación y resulta que llegó un comentario a uno de mis últimos vídeos que decía tradarte ha retado a hacer el reto del polvo de café o del café en polvo lo que sea y el segundo que voy a retar es a jaco del bueno y sí es que resulta que ahora en youtube está surgiendo está emergiendo de la nada de entre las tinieblas el reto de dibujar con polvos de café y yo es algo que no hecho en la vida y entonces creo que va a ser realmente un reto para mí y bueno pues vamos a verlo a continuación a ver qué conseguimos hacer con este material de dibujo muchos de los artist tubers que he visto haciendo este reto lo han hecho sobre la encimera de la cocina o sobre un plato pero yo en mi caso pues he decidido utilizar una cartulina blanca gigante que tenía por casa ponerla en el suelo de mi cuarto encima de una alfombra que esto es una malísima idea porque se va a ir moviendo todo el rato y veréis que va a ser un poco tortura pero bueno qué materiales vamos a utilizar aparte de esta cartulina pues vamos a utilizar por supuesto el café en polvo evidentemente una regla una espátula que utilizaba para dibujar con óleo una pequeña brochita que también era para el óleo y por supuesto y el material más importante la cucharilla una cucharilla que por supuesto si vamos a trabajar con café pues necesitaremos una cucharilla para removerlo muchos artist tubers han comenzado esparciendo el café como para hacer un bocetillo así de líneas muy suaves y tal para encajarlo todo yo no yo cogí el café lo he tirado todo encima de la cartulina y ya he empezado a esparcirlo todo no voy a deciros qué es lo que estoy dibujando para ver si lo adivináis vosotros y para que en cuanto lo sepáis digáis lo sé lo sé lo paréis el vídeo y digáis vale estoy en el minuto uno tal y que me pongáis en los comentarios lo adivinado en el minuto no sé qué y a ver quién lo adivina antes y nada pues lo dicho esparció el café he empezado a utilizar la espátula para removerlo y pues empezará sobre todo para el principio para empezar a ver cómo era la textura y ver cómo funcionaba cómo se podía esparcir cómo se podía mover y tal para ver qué texturitas podía sacar así de primeras y después de trastear un ratito intentando encajar ahí haciendo muchas líneas raras he borrado todo y he vuelto a empezar esta vez ya pues sabiendo qué es lo que quería hacer porque la primera parte ha sido como un pequeño boceto en el que he probado lo que es el material y ahora sí ya más o menos he ido un poco a pincho vale de una y es que no he trabajado como han trabajado otros artist tubers haciéndolo del bocetillo y demás sino que yo he trabajado pues con una mancha negra y sacando luces vale he cogido la cuchara directamente que veréis que al final es lo que más voy a utilizar y empezado a quitar un café a trabajar en dos tonos vale el tono de café oscuro total y luego sacar luces para ir sacando lo que sería la figura creo que en este punto ya muchos de vosotros sabréis cuál es el personaje que estamos dibujando y si no pues dentro de muy poco tendrías que saberlo porque creo que no lo vais a saber nunca y nada como digo al final he utilizado sobre todo la cucharilla empezado trabajando en dos tonos pero luego he querido meter poco a poco degradados vale porque realmente trabajar en dos tonos sería como la parte fácil no pero yo creo que la gracia está en buscar esos degradados ver qué texturas te ofrece el café ver cómo puedes esparcirlo de una manera o de otra y bueno pues poco a poco ir consiguiendo sacarle un poco de partido a lo que es el material que al final pues por eso es por lo que se elige un material u otro a la hora de trabajar en este caso se ha elegido pues porque era un reto y nos han retado y pues no podemos decir que no pero normalmente pues te eliges un material pues para ver cómo puedes sacarle partido vaya el caso que poco a poco he ido definiendo cosas veréis que voy a ir ajustando un mogollón de detalles mogollón de líneas mogollón de proporciones y demás porque aunque al principio ya se entienda lo que es el personaje y demás está todo muy sucio está todo bastante deforme sobre todo por no haber trabajado con lo que es línea en un principio y haber empezado a trabajar directamente con mancha que yo es algo que se me complica mucho la vida cada vez que hago porque yo con línea soy capaz de encajar bastante bien lo que son las proporciones y demás pero cuando empiezo a trabajar con mancha ya yo es que me pierdo es como si esto lo veo bien y luego lo miro otra vez y digo esto no parece lo que se supone que tendría que ser así que veréis que poco a poco a lo largo del dibujo voy a ir corrigiendo ciertas líneas corrigiendo ciertas sombras corrigiendo ciertas proporciones que bueno en un principio pues a lo mejor no me había terminado de dar cuenta de que estaban mal y bueno pues poco a poco se va corrigiendo nadie nació sabiendo como veis poco a poco hemos intentado ir buscando degradado sobre todo he trabajado el degradado principal en el fondo que todo lo que es la textura donde se empieza a ver ya un poco el papel y demás lo he trabajado aplastando un poco con la espátula y espachurrándolo así para los lados y poco a poco sacaba esas texturitas porque ahí atrás se veía como pues eso como un degradado medio de humo extraño así tal y como bueno pues más o menos lo hemos medio conseguido veréis que luego lo seguimos tocando y luego con la regla como veréis la utilizamos para los bordes vale para ajustar lo que sería el cuadrado de los contornos y que queden pues líneas rectas básicamente realmente la regla no la voy a utilizar para nada más porque pues es gigante y sería una catástrofe utilizar la regla dentro del dibujo pues eso la parte más fastidiosa de este dibujo es toda la parte del pecho vale porque el lo que es el traje tiene un montón de texturitas en la imagen de referencia tiene un montón de tonos tienen muchos tonos medios vale yo haya empezado trabajando con blancos pero veréis que luego voy a empezar a echar como café por encima y tratar de sacar como grises y además trabajar degradados he intentado hacer incluso como una imitación de lo que sería el estilo de cómic sacando algunas líneas ahí en el pecho como si fuesen una trama pero bueno al final es como una especie de mix de técnicas y de todo ahí va ahí va veréis que al final he trabajado con todo tipo de materiales al final he utilizado los dedos para darle la texturita al fondo y para darle los detalles últimos en lo que son los ojos y algunos de la cara y demás al final he cogido un churrete de papel que era lo más fino posible lo he hecho ahí como un palillo finito finito y lo he utilizado para ir definiendo algunos detalles de ya para ir moviendo granito a granito de decir no esto lo voy a mover aquí porque tú coges y quieres mover un poquito de café de aquí y de repente le das un pelín de más y ya se te cae café por allá y le das un toque aquí y se te desplaza todo el café para el otro lado y al final es un caos horrible y sobre todo en la zona de los ojos he utilizado el trocico este de papel a muerte porque es como venga este granito va a ir aquí este granito para allá y al final ha sido como ultra meticuloso una locura es una verdadera locura y bueno nada pues lo dicho decidí dibujar a batman porque justo el día de antes de hacer esto estuve viendo la peli del caballero oscuro que por cierto mola mucho si no lo he visto tenéis que verla porque está muy guay y nada la verdad que batman siempre es un personaje que me ha molado mucho y ya vi el reto este que era así como muy de dos tonos y tal y dije bueno esto vi que trada hizo a hulk y digo yo voy a hacer a batman macho blanco y negro en botella eso no tiene ningún sentido blanco y negro siluetas y digo batman o sea tiene que ser batman y al final con la regla quise ajustar un poquito los bordes para dejarlo más o menos bien situados esos contornos ese marco digamos del dibujo pero tampoco quise dejarlo todo súper perfecto súper lisito sino que como veréis he dejado algunas zonas así medio sueltas con café como esparcido un poquito y tal para que dé un poco también esa textura esa sensación de orgánico de que es café vale que no es todo un plan deja un marco punto no sino que conserve un poco esa sensación del café también y nada pues eso unos detalles aquí unos detalles allá mover un granito de aquí para aquí mover un granito de aquí para allá y nada después de un rato moviendo granitos este sería el resultado final de nuestro dibujo hecho con polvos de café lo logramos arte maníacos y ahora sí el momento que todos estábamos esperando el inminente final de batman pues nada chicos hasta aquí este reto la verdad que ha sido muy divertido y ha sido muy guay poder hacer un reto de algo que realmente no había hecho en mi vida ha sido un reto de verdad y nada ahora viene la parte más importante que es retar a nuevos artist tubers para que hagan este reto y se enfrenten a dibujar con café en polvo voy a retar a arganza del canal de youtube arganza art y bueno molaría un montón seguir haciendo vídeos de este rollo alguna cosilla probar así cosillas nuevas igual hacer algún dibujo nuevo con café o quizá incluso probar algún material nuevo así raruno que pueda estar interesante de hecho creo que en un par de semanas voy a subir un vídeo probando un material nuevo que ha llegado a mis manos poderoso así que bueno eso eso ya va a estar muy guay y bueno pues si lo dicho si no queréis perderos lo acordaros de activar la campanita de notificaciones y así os llegará la notificación de jaco ha subido un nuevo vídeo pues lo dicho chicos que espero que os haya gustado el vídeo os ha gustado el vídeo darle un like casa y para arriba si no estáis suscritos suscribiros con los de la campanita compartir el vídeo con todos vuestros amigos que cada vez digo más cosas al final del vídeo y lo dicho que seáis felices chicos nos vemos la semana que viene un besazo más